Yo quiero empezar felicitando a mis mentores Claudia y Gerardo, su trabajo es genial, genuino, así que yo animo a todos, docentes, si todos los docentes, tanto Ecuador, Perú, Colombia, México, llegamos a potenciar nuestra marca, hacer crecer nuestra marca, pero no sólo por crecerla, sino porque queremos ayudar, queremos ayudar, apoyar a tantos docentes que tal vez no pueden hacerlo desde su realidad. Ayudar es nuestro compromiso y cuando demos mucho valor, demos mucho valor, como lo han hecho nuestros mentores, tenemos derecho a vivir de esto también. Y pronto yo creo que también ahora me estoy animando como Óscar a dejar y a dejar las instituciones y a emprender, a trabajar particularmente, que me están diciendo eso, que quieren que lo haga, junto a otros compañeros. Gracias de verdad Gerardo, gracias Claudia. Saber muchísimo, pero la idea es canalizar lo que tú sabes a través de estrategia, estrategia que tiene que ver con contenidos, con tu marca misma, en las redes, con los videos y con otras varias cosas más que hacen que se consolide y que hable tu marca. Definitivamente dentro de unos meses vamos a estar contactados, vamos a conocernos, reconocernos y valorarnos mucho más, porque vamos a tener mayor movilidad dentro de nuestras redes sociales. Les digo con absoluta seguridad y sinceridad, este es un proceso que estamos inmersos y nuestras marcas están hablando. Me encantaría mucho que tu marca también hable como la que también está hablando nosotros en la marca. Gracias Gerardo, gracias Claudita. Bueno, primeramente un profundo agradecimiento a los dos instructores, tanto Claudia como Gerardo, que nos han demostrado no solamente su conocimiento en lo que cada uno de ellos hace o realiza, sino también en el hecho de mostrarnos esa parte personal que ayuda a que esta marca hable. Muy de acuerdo con los compañeros, también de la misma forma quiero felicitar a los compañeros que en esta primera promoción estamos dando testimonio de que esto no solamente que funciona, sino que funciona bien y puede llevarnos a otros niveles que tal vez lo hemos pensado, lo hemos soñado, lo hemos proyectado, pero cuando eso ya se hace tangible, es una realidad. Yo particularmente hago una invitación a todos aquellos maestros que tengan ese bichito de la curiosidad de entender o capacitarse o profundizar en el tema de la marca personal, que definitivamente va a ayudar a mostrarse, como decía el compañero, a visibilizarse en una comunidad que creo yo debe ser más potencializada, la comunidad educativa. Los educadores, los maestros, los docentes somos muchos a nivel de Latinoamérica y muchas veces no somos tan visibles como tal vez la clase política o el deportista, pero somos una parte fundamental que necesita día a día capacitarse más. Yo creo que eso es fundamental, nuevamente, y justo es lo que nosotros estamos en este momento haciendo, invitándoles a todos a que participen de este tipo de eventos, a que participen de este tipo de capacitaciones que nos ayudan definitivamente a progresar, a cambiar nuestra mentalidad, a buscar nuevas opciones, a buscar ese nuevo nivel que sí podemos, si realmente queremos. Dediquémosle un poquito de tiempo, tal vez un poquito de sacrificio, tal vez en algún momento implica dejar de hacer algo rutinario, pero creo que nos ayuda a formarnos, a programarnos como mejores profesionales cada día. Esto de la expresión oral, de los videos, de la marca, debe llegar a muchos más maestros y nuevamente muchas gracias a los instructores, felicitaciones a los compañeros y vamos, vamos para adelante. Claro, yo estoy, como vuelvo y repito, pues muy contenta de tener a los dos mentores, como es Gerardo y Claudia, que en estos días he aprendido muchísimas cosas y yo creo que esto no es un desperdiciar el tiempo o tal vez hacer una mala inversión, es algo muy productivo que a la larga pues esta inversión que uno se hace en realidad pues sea muy productiva. Entonces eso, pues mi invitación a todos quienes están presentes. Y nada, pues seguiré adelante, como les digo, soy nueva todavía en esto, pero seguiré forjando adelante gracias a la guía y la enseñanza de todos ustedes, porque tanto los compañeros como Aldo, Héctor, Oscar, tienen muchos años más de experiencia más que yo, pero igual yo también voy tomando experiencia de a poco y yo sé que en algún momento también estaré tal vez hablando de muchos años más de experiencia igual que ustedes. Nada, pues agradecerles a cada uno de ustedes realmente y la invitación al público para que se animen y formen parte de este equipo de trabajo.